que nos ha brindado importante destacar la labor de los entes de seguridad que dan estas detenciones y las informan a través de los medios de comunicación. Continúan las detenciones y para ello vamos a hacer un contacto con nuestro compañero en la zona norte, Jason Maldonado. Ha sido capturado un menor de edad por el delito de homicidio y además se presume que es uno de los implicados en la masacre registrada ayer en el municipio de Choloma. Adelante, Jason, le escuchamos. Efectivamente, muy buenas tardes compañeros y televidentes de Acción BTV, cara a cara con la noticia. En el municipio de Choloma, las autoridades policiales a muy tempranas horas de la mañana le dieron captura a un joven involucrado en la muerte de otro menor en horas de la madrugada y asimismo que estaría vinculado a la muerte de las tres personas que encontraron ayer en el sector de Los Caraos. Pero para eso me encuentro con el inspector Aníbal Serrano para que nos informe más acerca de esta detención. Muy buenas tardes. Buenos días a todos los televidentes. El día de hoy en horas de la madrugada fue asesinado el joven José Alberto Aguilar Troches, el cual era residente de la colonia San Antonio de Choloma Cortés. Posteriormente, esto fue como a eso a las tres de la mañana del día de hoy. Posteriormente, la Policía Nacional realizó operaciones policiales como saturaciones para dar búsqueda y teniendo como resultado la detención de un joven que según testigo protegido fue el que le dio muerte al hoyo exciso, al joven antes mencionado, al cual se le encontró una arma de fabricación casera tipo chimba calibre 12 con la cual supuestamente le dio muerte al joven. Esta persona, pues el hoyo exciso, el joven que fue asesinado en horas de la madrugada, a tempranas horas del día de ayer, llegaron a amenazarlos ya que lo relacionaban con los tres jóvenes que fueron encontrados en los caragos. Y en horas de la madrugada, pues las amenazas fueron cumplidas por los malhechores ya que le dieron muerte al joven. Este joven, el que asesinó al otro en horas de la madrugada, ¿el ha manifestado, de que supuestamente, lo comentó ahí, de que le habría quitado la vida a esta persona y de qué manera también? Sí, así son manifestaciones de que él las hace en su juicio pleno, pero serán las autoridades ante los órganos competentes que serán los encargados de tomar la declaración. ¿Será pleito de territorio de estas acciones que se están tomando en Choló? Así es, ese es un pleito de territorio, ya que como se llama, quieren el control del narcomenudeo aquí en la zona, entonces es un pleito que se ve y lastimosamente los resultados son personas que pierden la vida. Pero la Policía Nacional está trabajando duramente para bajar esos índices de homicidio, lo cual lo venimos haciendo, la población puede ver el trabajo de la Policía Nacional y seguimos trabajando y le pedimos a la sociedad, principalmente a todos los habitantes de Choloma, que nos colaboren denunciando todas las anomalías, todos los actos delictivos que ellos observen para poder nosotros, poder dar mejores resultados a la población. Ok, muchas gracias al inspector Aníbal Serrano aquí de la UMEB de Choloma por este informe y donde han capturado a este menor de edad involucrado en la muerte de otro en horas de la madrugada y que también estaría vinculado a los tres muertos encontrados en el sector de Los Caraos ayer aquí en el municipio de Choloma. Con las imágenes de Marco Villeda, nosotros volvemos a los estudios principales de la edición BTV, cara a cara con la noticia. Muy buenas tardes. Gracias.